Estamos muy contentos, no solamente quienes vivimos en Aguascalientes, sino en esta parte de Jalisco. Villa Hidalgo y Aguascalientes son dos ciudades hermanas. Yo creo que no solamente es el comercio, sino que también son las tradiciones y muchas cosas que compartimos en común. Y estas obras vienen a dar una mayor seguridad a nuestra zona. En Aguascalientes es uno de los grandes retos que todos los días nos planteamos, el hecho de privilegiar la seguridad por encima de todo. Es eso algo que compartimos indistintamente de quienes hemos estado en el gobierno. Los colores ahí no tienen apellido, sino que la seguridad es lo que privilegia a nuestras familias. Y bueno, pues gracias al gobernador por esa visión que ha tenido, justamente más allá de las fronteras de su estado. No solamente dentro del mismo, donde ha sido un gran generador del desarrollo industrial, tecnológico, educativo, de movilidad. Sino que estas obras pues vienen a darnos una mejor infraestructura, mejorar nuestra comunicación. Y sobre todo a estrechar mucho mejor los lazos entre estos dos municipios, que son municipios grandes por su desarrollo. Y que son municipios pues grandes por su cultura del esfuerzo, que es lo que nos hermana. Muchas gracias y bueno, felicidades y encantados de que esta obra se materialice. Gracias.